Buenos días, buenas tardes, buenas noches, panitas, panitruques Bienvenido a todos ustedes a un nuevo video de Dokkan Battle Estamos aquí en directito, así que si se quieren pasar Le dan amor, cabello y pasión Vamos a seguir un ratito más porque estamos en un directo medio larguito Para farmear un poquito las cosas que hay, ¿no? Vamos a tirar unas cuantas multi Son multi al Janemma LR porque siento que no vale más la pena Más encima que tenemos que estar en modo full ahorro Porque ya se va a venir el aniversario de la japonesa Vamos a ver lo que se viene Puede ser que nos calentemos con ese aniversario, ¿ya? Más encima que también viene el Saiyan Day que sería en marzo Así que casi todo, bueno, eso son celebraciones importantes Se viene el banner de Tron, se viene el banner de los androides Que igual quiero tirar un poquito, se vienen muchas cositas Así que hay que ahorrar Vamos a tirar primero la multi, bueno, la single diaria que tenemos aquí Que nos dieron por la celebración de la versión Z A ver si tenemos suertecita y nos salga aunque sea algo Y empezamos en algún banner bonito, ¿no? Vamos a subir un poco el volumen que está un poquito bajito Gohan y 18 son buenos amigos Recuerden que el Goku ya no dice nada Está medio mudito, así que no habla el guayo Así que vamos a depender de la suerte Ya no vamos a escuchar o guarida, no vamos a escuchar nada Si se viene el arco le da depresión Empezamos con un creep depresivo Bueno, dos multi del banner de acá No voy a comprar los tickets Ya dije que si llegamos a esta meta compramos los tickets Solamente por el día de la wea, no es por ningún otro día Tenemos al Yanenba que ojalá nos toque Tenemos a ver que cojan skip, skip Estos panas quedan bien con el Dokkan Awakened Panas que quedan bien con el ESA Este Goten sería un dupe Este sería creo que el tercer dupe Esta guaya la tengo Rainbow, Rainbow Todo lo mismo Es un banner de mierda, ¿ya? Así que, junten las manos Vamos a hacer la que mucha gente hace de apretar A ver si tenemos suerte así Vamos a ver, detalles Uno, dos, tres Vamos para atrás, para atrás Tiramos y sería muy feliz De que por lo menos me quise salga un LR Uno, no pido más, uno Bueno, tenemos a todos los panas juntos Dijo Warida Porque yo lo escuché Ya Vamos a ver si tenemos un God O aunque sea un doble crack screen Que nos asegure un LR Yo con estos banners Yo tengo muy mala suerte Nunca Nunca me dan LR Así que vamos a ver Hubiera sido fake Hubiera estado bonito Pui, pui Muy bonito Sí, pero ahora pude usar Los Jutsu mamadísimos El peleado Krillin Gran Saiyaman Andro 17 El Goku Ojito, eh El Dios Empezamos bien, gente Empezamos bien, GG Ya ganamos Al Dios Ay, respeto a este guayo, eh Que después con el Awaken No quedó para nada Ya, y la última multi Panas La última multi Este banner Y abandonamos Y dropeamos La Riff Seno Bueno, aquí diría Diciendo que hicimos guarida ¿O no? A nada No, guarida Ojo al Dios Chaoma Muchas gracias por el Beat Parita Muchas gracias por el Beatazo Mira, si hay doble crack Cream Lo sacamos Así de una Bueno, vamos a ver Que SSR De mierda Nos sale Ya Sí, está bulla Sí Perdón, estaba durmiendo No te preocupes Llegaste justo Para el arco De la depresión Hola de paz Hola, hola Bueno, y este El garantizado F, panas Como siempre Van LR Nunca nos sacamos LR En las primeras tiradas Nunca Bueno, este que lo tengo Más que Rainbow, ¿no? Así que eso, pana Muchas gracias Paco God Paco God Metió en la raja Chao, gente Nos vemos Cuídense Chao, chao Ah, Dios Chao Chao La depresión empezó ahora Chao